Más de 800 médicos han renunciado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social en los últimos 10 años, según cifras de la identidad. Entre 2012 y 2019, renunciaron entre 48 y 80 médicos al año. Sin embargo, la situación se agudizó en los últimos tres años. Solo en 2020, el primero de la pandemia de COVID-19, admitieron 150 médicos y otros 100 se sumaron en 2021. Más recientemente, en lo que va de 2022, ya se contabilizan 76 renuncias. El Sindicato de Médicos Trabajadores del IS, Simetris, aseguraron que las dimisiones se concentran en áreas especializadas como la pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, cirugía y medicina familiar, así como en las subespecialidades de cardiología, endocrinología, neurología, neumología y reumatología. Miembros del Simetris calificaron este comportamiento como una fuga de médicos y lo atribuyen a salarios pocos competitivos y sobrecarga laboral. Según el sindicato, la situación ha hecho que los usuarios tengan que esperar más tiempo para una cita o procedimientos, llegando hasta 12 meses en especialidades. Informo para la Prensa Gráfica, Flor Ayala.